Distinguidos jefes y jefas de Estado, estimadas autoridades de los gobiernos presentes, apreciado Director General de la FAO, Dr. Ku Dong-Yu, señoras y señores, hoy quiero dirigirme a ustedes no solo como presidente de mi país, sino como un ser humano al que les duele cada vez que se ve una injusticia, una carencia, un dolor. Los temas que este foro aborda no pueden ser reducidos a simples discusiones de economía o de políticas públicas, no. Hoy estamos hablando de algo demasiado importante, del hambre, y eso exige abandonar los fríos gráficos y números y bajar a la dura realidad. Hace algunos años, el Papa Juan Pablo II, a poca distancia de la oficina de la FAO, dijo que el hambre es un escándalo que ha durado demasiado. Lastimosamente, esas palabras siguen siendo verdaderas hoy. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Todavía existe demasiada hambre y todavía existe demasiada desigualdad en la alimentación entre los países desarrollados y el resto del mundo. Tenemos que cambiar esta realidad urgentemente. El alimento es la necesidad humana más básica, es la esencia de nuestra cultura y un vínculo que une a nuestras familias y comunidades. Es, además, un derecho humano fundamental, como bien lo estipula la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948. Sin embargo, todos los días, millones de personas alrededor del mundo van a dormir con hambre. En un mundo con avances tecnológicos absolutamente descomunales, con una enorme riqueza material, esto no solo es simplemente inaceptable, es grosero. Pero, como líderes, tenemos la responsabilidad ineludible de asegurar que ningún ser humano pase hambre. La seguridad alimentaria debe ser un eje de nuestras políticas públicas, porque cuando garantizamos la alimentación, garantizamos la vida y el futuro. La pregunta es si estamos haciendo lo suficiente. Por mi parte, esta pregunta me ha perseguido desde incluso antes de asumir la presidencia de mi país. Me ha obsesionado, en realidad. Por ello, he invertido buena parte de mi capital político, apenas asumido el gobierno, en agosto del año pasado, en un proyecto ambicioso para erradicar definitivamente el hambre en mi país. Así, a finales del año 2023, lanzamos un programa que refleja, en forma inconmovible, este compromiso de hacer realidad este derecho fundamental, el programa Hambre Cero en las Escuelas. Señoras y señores, un niño con hambre no puede aprender. Estamos condenando a nuestro futuro si permitimos que nuestros niños pasen necesidades alimenticias. ¿Cómo pretender que una niña que no tenga nada en el estómago pueda aprender? ¿Cómo confiar en el futuro si hoy le estamos negando este derecho fundamental? Pues bien, convencido de que esta es la brecha mayor de la dificultad, el programa Hambre Cero en las Escuelas se ha convertido en un buque insignia de mi gobierno. Y en la mayor demostración de compromiso para erradicar ese escándalo que ha durado demasiado. El objetivo del programa es universalizar la alimentación escolar, pero universalizarla equitativamente, de manera que los departamentos y regiones más pobres sean los primeros beneficiados para igualar la cancha. Con ello, aseguramos que no solo reciban alimento, sino la posibilidad de aprender, crecer y soñar con un futuro mejor. Estamos creando un círculo virtuoso, incluso más un verdadero ecosistema virtuoso, que conecta a nuestros agricultores, nuestros productores y nuestros niños, construyendo así una nación más fuerte y más equitativa. Pero además de combatir el hambre hacia adentro, en lo interno, también mi país puede combatir este flagelo mirando hacia afuera, hacia lo internacional. En efecto, me enorgullece decir que Paraguay no solo tiene la capacidad de alimentar a toda su población, sino que tiene un rol clave en la seguridad alimentaria mundial. Paraguay, un país sin litoral, pero con un corazón lleno de riqueza agrícola, se ha convertido en uno de los 10 principales deportadores de productos agropecuarios a nivel mundial. Este hecho, no solo una muestra de nuestra capacidad productiva, sino del trabajo incansable y la perseverancia de nuestra gente, de nuestros productores y de nuestras industrias. Nuestra agricultura no solo nos ha permitido alcanzar la soberanía alimentaria, sino que alimenta a millones de personas en todo el mundo. La carne, la soja, el azúcar orgánica, son solo algunos ejemplos de productos que se destacan en los mercados internacionales y evidencian la calidad y el esfuerzo de nuestra gente. Consciente además de la grave amenaza del cambio climático, el Paraguay ha demostrado que el desarrollo y la sostenibilidad no son mutuamente excluyentes, sino que pueden y deben caminar de la mano. A los agricultores y trabajadores de mi país y de toda nuestra región, les digo, ustedes son la columna vertebral de nuestra economía y nuestra sociedad. Con cada amanecer, con cada cosecha, están contribuyendo a algo mucho más grande que ustedes mismos. Están asegurando el sustento de millones en todo el mundo y están sembrando las semillas de un futuro mejor. Pero este esfuerzo no puede ser unilateral, fruto del esfuerzo solitario. En este contexto, estoy convencido, en primer término, de que América Latina está llamada a desempeñar un papel protagónico en la seguridad alimentaria global. Nuestra región ha sido bendecida con recursos naturales abundantes y una población joven y trabajadora. Es nuestro deber asumir esta responsabilidad no solo como una oportunidad económica, sino como un compromiso ético. Porque en un mundo donde la desigualdad crece y el cambio climático amenaza, Latinoamérica debe ser una región que no solo alimenta al mundo, sino que lo haga de manera justa, equitativa y sostenible. Y en segundo término, el papel de la FAO es absolutamente fundamental en el liderazgo de los esfuerzos globales para garantizar que tanto la disponibilidad como el acceso a los alimentos sean equitativos. Paraguay está listo para contribuir. Extendemos nuestras manos a todas las naciones, no solo para trabajar juntos en la erradicación del hambre, sino para construir un futuro donde la alimentación sea no solo un derecho, sino una realidad. La última palabra siempre la debemos dejar a nuestros poetas. Y fue un gran poeta paraguayo, Elvio Romero, el que mejor definió el desafío que enfrentamos todos los líderes aquí presentes. Decía que descansará el hombre y que habrá paz sobre la tierra cuando haya pan para todos. Si logramos que haya pan para todos, habrá paz en nuestro mundo y terminaremos así para siempre con ese escándalo que ha durado demasiado, el hambre. Estoy seguro que juntos, unidos, lo lograremos. Muchísimas gracias.